En la comida divertida acá en Bellomonte, Caracas, desde Faturdi, el restaurante Faturdi, son una gente que vino confiando en nuestro país, tienen 18 años aquí y su especialidad, aparte de ser comida criolla, tienen un toque uruguayo, vengan para que conozcan esto, vénganse conmigo. Le dio la fuerza a tu voz, Simón Bolívar Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va, señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muerto con dignidad. Simón Bolívar Simón Bueno señores, aquí con nuestra gente de Faturdi, un restaurante con cocina criolla, con un poquito toque uruguayo, sureño. Bueno aquí tenemos a nuestro amigo Ariel, Ariel nos va a explicar, nos va a contar un poquito de su historia emprendedora acá en Venezuela, como apuesta todavía a este país. ¿Cómo estás Ariel? Bienvenido a la movida. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y estar en este espacio, ¿verdad? Muy chévere, muy chévere, me encanta, muy acogedor el restaurante, muy buena atención, tú y Fabián y los muchachos son súper, súper atentos y eso es bonito, veo que hacen todo con mucho cariño acá y eso también es muy bonito. Cuéntanos un poquito de tu historia acá en Venezuela, porque ya entendemos que eres uruguayo. Uruguayo, de Montevideo, del barrio Palermo. Bueno, llego acá en el año 98 por una tentativa de poner dos negocios que al final no resultaron ser y me quedé enamorado del país, me quedé enamorado de Venezuela, que para mí es un país fantástico, ¿no? Y bueno, de a poco empezamos a incursionar en el tema de lo que es la gastronomía. Arrancamos en el 2006 con el tema de comida, nos dedicábamos al catering y acá en el negocio para empezar la atención al público empezamos hace cuestión de cuatro años atrás, en febrero estamos cumpliendo cuatro años. O sea, llegamos en un momento de aniversario, como que diría yo, ¿no? Es mi aniversario. Oye, qué bueno, casualidad. Sí, la verdad que sí. Increíble. Oye, curiosamente me explicabas que tu profesión es otra y que esto fue algo como de causalidad, ¿no? Exacto. Yo soy decorador y florista, ¿sabes? Tengo en el tema casi 35 años. Tuve floría acá en Venezuela, antes de este negocio, en la zona del Rosal. Y llegó un momento que dije, bueno, viste, cuando parece como que tenés que apartar porque siempre la continuidad es lo mismo. Y empecé a incursionar en el tema de comidas. Me atrapó. Yo creo que la combinación de colores y sabores es muy similar al otro rubro, ¿no? Y bueno, de una manera u otra quedamos enganchados con esto y seguimos para adelante, tratando de buscar algo diferente lo que es comida, ¿no? Yo encontraba que uno llegaba a cualquier restaurante, que son muy buenos acá en Venezuela, la gastronomía es impresionantemente muy bien elaborada, ¿está? Pero encontrabas que el trato entre el cliente y del otro lado de la barra es como muy serio, muy seco, ¿no? Entonces acá buscamos toda la modalidad que, por ejemplo, pasamos videos de música uruguaya, de rock, no pasamos informativos porque consideramos que la hora de comer es muy importante estar relajado, tanto escuchando una musiquita, recibiendo un chiste, buscamos que la forma sea amena, buscamos siempre la manera de sacarle una sonrisa a aquel que nos visita, como ustedes. Y le brindás mate también a los... Por supuesto, tomamos mate todo el día, que es un tema de preguntas continuas, qué es, cómo se prepara, y es una linda manera, yo creo, de traer un poquito lo que es nuestra cultura uruguaya y ensamblarla con la cultura venezolana, ¿no? Estamos tan enganchados con esta... Bueno, eso es interesante, de hecho, cuando llegamos, te dije que más o menos me explicaras el tema de los menús que todos tienen, y más que todo, me recuerdo que te hice hincapié en que me mostraras algo de la gastronomía uruguaya que ustedes ofrezcan acá. Háblanos sobre algo que tengas acá sobre la gastronomía uruguaya, por favor. En sí, lo que estamos haciendo ahora de los postres, hemos sacado los cariñitos de dulce de leche, los preparamos con una masa especial que elaboramos acá, rellenos de dulce de leche, que es nuestro dulce típico nacional, uruguayo, y eso se frita y después va con azúcar por arriba. Bien sencillo, pero muy sabroso. Y después están los cariños de chocolate, que también es otra receta que se trajo del sur, que va acompañado también de dulce de leche y con unas grajeas de chocolate. Pero después, en otro momento, digo, me gustaría que lo pruebes hoy y que lo veas. Seguro, ahí vamos, ahí vamos, sí. Otra cosa, tango, ¿alguna vez arrimamos las mesas aquí y bailamos tango? Acá no, acá no, porque el espacio es chico, pero nos encanta. Lo que sí hacemos, que hoy, casualmente, porque ya llevamos los tambores que estamos reparando, reparamos tambores, tocamos candombe uruguayo con Fabián, y en el corte entre las 10 de la mañana y el mediodía, tocamos los tambores acá en Faturdi. Oye, tienes que invitarlo todos sus días también. Oye, a nosotros nos encanta mucho, el tambor es una bonita forma de drenar, ¿sabes? Y hay una vibra muy bonita también, a mí me encanta mucho eso. Hay un señor muy amigo que tiene una terapia que se llama Doctor Tambor, y él hace esto, invita a grupos y los pone con yembe, y los pone con zurdos, y se sientan, y la gente le da ahí y descarga un ratico. Es un instrumento que, fíjate, que maneja desde lo que es la lonja, el cuero, la madera, ¿verdad? El palo del golpe, tiene algo que nos relaciona mucho con todo lo que viene de muy atrás, ¿no? Que nos viene muy de atrás a toda Latinoamérica, ¿no? A nuestros ancestros, ¿sabes? Eso es cierto, eso es muy cierto. Bueno, entonces ahorita invítanos a tu cocina y vamos a ir viendo cómo se mueve Faturdi. Después hablamos con Fabián y con los otros socios. Gracias. Ya seguimos. Bueno, acá nos encontramos en el tren de cocina de Faturdi, con otro compañero más del equipo de lo que es Representaciones Faturdi, conocido en el ambiente como los uruguayos, ¿no? Él es criollo, pero tiene una cruza también de allá sureña. Neptalí, él es el brazo derecho de nosotros en la parte de la gastronomía, el encargado de todos los platos. Así que, bueno, ya saben, si hay quejas, es con él. Por acá se encuentra Javier, el brazo derecho de Neptalí, también ayudante de la cocina y, bueno, un gran compañero de equipo. Y por acá, bueno, nos encontramos con Carlos, el último integrante de la banda, ¿verdad? Que ha llegado acá a Faturdi y, bueno, que nos viene, se ha acoplado muy bien y nos viene ayudando de una manera ejemplar. Y, bueno, otro de los socios y compañero del equipo, Fabián Mundel, ¿verdad? Otro integrante más de esta banda. Bueno, gracias, Ariel, gracias, Fabián, de verdad, excelente. Acá nosotros trabajamos lo más crío que se puede, pues, porque de verdad, tengo muchos clientes que no les gusta que le echen unos condimentos que no lleven, unas cosas ahí lo más sanos posibles. Y, bueno, se va una demostración de un pescado que hicimos hoy. ¡Gracias! 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 Salí con mi tierra puesta, la esperanza cuesta y a caminar. Me vestí con esa tristeza, dulzona y rabiesa que tu amor me da. Me puse todas mis ansias y mis fracasos y a caminar. Me puse todos los sueños y los abrazos y a caminar. Mi pasaporte no dice de dónde soy, de dónde viene este canto, ni a dónde voy. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí siguiendo una sugerencia del chef, vamos a probar qué tal este arrocito que se ve tan suculento. ¡Gracias! ¡Es todo! ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Fabián. Junto con Arir los esperamos en el rincón de los uruguayos Faturdi, en Colinas de Bellomonte, con mucha murga, candombe, rock and roll y muy buena comida. Por nuestro contacto, nuestro teléfono es 751-0206 y pronto vamos a estar en toda la zona con delivery para todos ustedes. Los esperamos. Un saludo muy grande para la movida en el Velesolano TV. Un abrazo muy grande, apretado y los esperamos a todos. Gracias por estar siempre acá con nosotros. Gracias.